Yo soy Eli Vivas, soy profesora de música y bueno, ya estamos aquí para comentar acerca del curso Canto con Conciencia. Yo me presento, soy Edil Vidal, soy una persona que se dedica al marketing digital, en la cual estamos más que nada aquí colaborando con Eli para que en este caso la gente entienda qué hay en el curso de Canto con Conciencia, qué temas se ven, qué tácticas o herramientas se les ofrece a la gente. Muy bien, pues este curso se caracteriza en que es para personas que no saben cantar, no es para personas que se dedican a esto. Sin embargo, sí tengo las herramientas para dar clases a personas que quieren perfeccionar su canto, ¿sí? Pero va dirigido a esas personas, ¿por qué? Porque todas las personas que hablan tienen la posibilidad de cantar. Por lo tanto, todos tenemos esa posibilidad. La voz es un instrumento integrado, nosotros traemos ese instrumento. Por lo tanto, si nosotros lo utilizamos para generar música, eso nos va a generar también muchas emociones y muchos sentimientos sanadores.